Y a propósito de dificultades para los usuarios, la DIAN tendrá una jornada de atención presencial este fin de semana para los contribuyentes que han tenido problemas para realizar su declaración de renta a través de la plataforma. Luis Apolo, ¿qué deben entonces hacer los ciudadanos? Ana Milena, buenas tardes. Lo primero que deben hacer es mirar en la página web de la DIAN y de las redes sociales cuáles son esos puntos habilitados. Estamos en uno de esos, ese es en la calle 75 y habrá otro acá en Bogotá habilitado el fin de semana que es en el centro de la ciudad. Llegan aquí los usuarios y van a solicitar ese apoyo y en estos puntos de cómputo van a poder hacer el trámite porque es totalmente virtual el trámite de la declaración de renta. Y aquí van a recibir la asesoría por parte de los funcionarios de la DIAN. Quiero preguntarle aquí a este usuario, don Germán, ¿usted qué dificultad tuvo y está tratando de solucionarla? Pues cuando consulté en la casa no me salía la declaración sugerida y estoy muy urgido de hacerlo porque voy de viaje, entonces vine acá para solucionar el problema. Bueno, esperemos que pueda solucionarlo. A continuación también más detalles y lo que dijo el director de la DIAN. Si usted tenía que presentar la declaración de renta esta semana pero no pudo realizar el proceso por las fallas en la plataforma de la DIAN, podrá acudir este fin de semana de forma presencial a los puntos de la entidad donde recibirá orientación para terminar el trámite de manera virtual. Hemos tomado decisiones para asegurar atención oportuna y adecuada a la ciudadanía en su proceso de declaración. Por eso, este fin de semana tendremos atención presencial en más de 40 puntos de contacto en todo el territorio nacional. La atención será todo el fin de semana, del 17 al 19 de agosto. En estos puntos, los funcionarios de la DIAN atenderán dudas y acompañarán el proceso de los contribuyentes para terminar el trámite y hacer efectivo a la declaración de renta, luego de varios días de quejas de los usuarios. Por alta demanda de usuarios en nuestras plataformas, situación que ha generado intermitencias en los procesos de creación y actualización de la firma electrónica y de los documentos para formalización de declaraciones. A hoy ya hemos recibido 860 mil declaraciones tributarias con un recaudo de 512 mil millones de pesos. En cuanto al funcionamiento de la plataforma, se siguen presentando quejas por parte de algunos contadores y contribuyentes. No deja entrar, no deja firmar, no deja hacer muchas cosas que realmente son indispensables para la presentación de las declaraciones. Como gremio contadores queremos exigirle a la DIAN que ponga a funcionar su página bien o que declare contingencia definitiva. En las redes sociales y página web de la DIAN, los declarantes encontrarán las sedes y los horarios para la jornada presencial. Hemos visto aquí también en este punto en la calle 75 que vienen muchos adultos mayores buscando asesoría para hacer su declaración de renta. También hemos visto mucha preocupación por esas dificultades que se han presentado y vienen aquí buscando respuestas y poder solucionar esas dificultades. En el caso del horario de este punto será mañana sábado de 8 a 4, domingo y lunes festivo de 8 a 1 de la tarde.